Esto no puede ser un tema solo de un grupo, tiene que ser de un montón de empresas que se junten y poder nosotros sincronizar a todas esas para lograr eso. Es decir, esto solo es imposible hacerlo porque la inversión que hay que hacer es grande. Es que Costa Rica es de los países que más acepta las tecnologías, la tecnología en general más rápidamente que los costarricenses nos adoptamos mucho más fácil para eso. Entonces cualquier empresa que quiera entrar y desarrollar programas de tecnologías limpias, Costa Rica es un lugar ideal para hacerlo. Una matriz energética completamente renovable, casi en su totalidad, 98%. Eso es algo de lo cual muchos países no se pueden jactar. Eso es realmente un clima bendecido, fuentes de agua, una mano de obra, una capacidad intelectual enorme. Existe en Costa Rica un hub de desarrollo de hidrógeno verde ya preexistente. Nosotros a veces como que subestimamos las cosas buenas que tenemos. Tener tarifas más bajas va a ayudar a tener un más rápido desarrollo de la infraestructura de hidrógeno verde. Por eso no hay ninguna duda. Pero cuando la gente habla de precio o de costo, José, a veces es difícil recordar que no es solamente los centavos que pagamos por kilowatts, sino que también hay que considerar los costos que tiene no utilizar tecnologías limpias. Es también la independencia que podemos tener del petróleo. Para nosotros no somos productores de petróleo, no tenemos acceso y ya se decidió como país no exportar el petróleo. Entonces con energías limpias como el hidrógeno, aparte del precio, nos hace independientes.